Es muy importante para muchos sectores de la sociedad porque tiene un impacto significativo en asociaciones, fundaciones, entidades civiles sin fines de lucro que tienen como finalidad la asistencia social, la educación, la salud pública, actividades científicas, literarias, entre otras. Está previsto un aporte directo de utilidades de 4 millones y medio de pesos. Tenemos previsto otorgar 15 aportes a 15 entidades de 300.000 pesos cada una. Por otro lado también se realiza un aporte para entidades y fundaciones como por ejemplo clubes sociales y deportivos, ya que por la comercialización de los billetes esto perciben el 40% en concepto de comisión. Hemos estimado con un cálculo conservador que este número va a estar en torno a los 20 millones de pesos. Es decir que el aporte a entidades, asociaciones y fundaciones sin fines de lucro de la provincia va a estar en torno a los 25 millones de pesos. Por otro lado está previsto otorgar premios por 7 millones de pesos. El premio mayor va a ser de 3 millones de pesos. Por lo tanto el aporte en la economía va a ser de 32 millones de pesos. Es decir, un importante aporte en la economía que genera este bingo cuyo objetivo es fundamentalmente un fin social. El sorteo va a ser el sábado 15 de octubre a las 15 horas con transmisión en vivo por radio, televisión y redes sociales.